Le presento un saludo cordial. Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero hablar de la ingratitud. ¿Alguna vez usted se esmeró en ofrecer un servicio a alguien y no recibió de esa persona tan siquiera un gracias, aunque fuera por mera cortesía? Cuando usted como esposa o madre se esmera por brindar las mejores atenciones a su esposo e hijos, bien sea en la preparación de los alimentos, en el arreglo de la casa, y lo que recibe a cambio es, esa comida no me gusta, o ¿por qué puso esos sillones así? Estos ejemplos representan la actitud de muchas personas que la Biblia califica como ingratas. La ingratitud es la falta de valoración o desprecio de los beneficios recibidos. Cada vez en nuestra sociedad es más notoria la ingratitud. Pero, ¿por qué se da esta conducta en los seres humanos? Hay varios factores que la intensifican, tales como el egocentrismo. Es la valoración excesiva de la propia personalidad que lleva a un individuo a creerse el centro de todas las preocupaciones y atenciones. La soberbia, sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Otra causa que induce a la ingratitud es el orgullo, exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Una más, la impiedad. Es una actitud rebelde que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios, el impío no le da la honra a Dios, lo resiste y se burla. La ingratitud es una actitud desafiante a la autoridad de Dios. Es una negación consciente de sus atributos y señorío. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1.21. Dar gracias a Dios es decirle, dependo de ti. Lo bueno que recibo es por ti. Vivo, me alimento, trabajo, tengo familia, poseo habilidades. Todo esto es gracias a ti, señor. Pero el necio dice en su corazón, no hay Dios. Esta es la causa principal por la que no damos gracias a Dios ni al prójimo. Dar gracias no debe ser un asunto externo de formalismo o buena educación. Debe ser una exteriorización de lo que hay en el corazón. El ingrato no es feliz, es insaciable. El ingrato no tiene contentamiento, es amargado, no tiene buenas relaciones ni con Dios ni con las personas. El ingrato no disfruta de la vida. Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org, WhatsApp más 57 311 830 4162. Hasta la próxima.